Me permito informar a las señoras y señores asambleístas que se someterá a votación el Acuerdo de París de conformidad con el informe presentado por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. El debate de este informe preparado por la comisión correspondiente ha motivado la participación de 10 asambleístas. Sumamos en este número al oponente del informe, la asambleísta del exterior por Alianza País, Esther Cuesta. Este debate ha atravesado los beneficios que propone este acuerdo, pero también las obligaciones y los compromisos que adquieren cada uno de los países que se adhieren o suscriben este Acuerdo de París que fuera aprobado a finales del 2015, precisamente en la capital francesa. Han sido ya decenas los países que se han adherido a este acuerdo que entrará en vigencia en el 2020 y en el análisis, así como en este debate, se ha puesto de manifiesto el compromiso que como seres humanos tenemos para respetar el medio ambiente, proteger la naturaleza, para lo cual es indispensable tener los recursos necesarios también como se ha dicho. Y es que recordamos también lo manifestado por la asambleísta Esther Cuesta durante la ponencia. Ella dijo que el acuerdo obliga a países desarrollados a investigar nuevas tecnologías para mitigar efectos del cambio climático. Escuchábamos también al asambleísta Esteban Albornoz, quien sostuvo que nuestro planeta espera un mayor compromiso, acuerdos vinculantes y medidas concretas ante el fenómeno del cambio climático. Recordó varias de las medidas de eficiencia energética adoptadas por el gobierno que no solo han dado resultados positivos, dijo, en términos ambientales, sino también han permitido un importante ahorro económico, aspecto que puntualizó es fundamental en una economía dolarizada. Dicho ahorro, según el asambleísta Albornoz, representa más de 100 millones de dólares por año. Otras intervenciones, como la de Esteban Bernal, de la provincia de Azuay por Creosuma, se refirieron a las acciones que tendrán que ser evaluadas y que han cumplido o no en favor del medio ambiente por parte del gobierno central, así como de los gobiernos locales. El asambleísta César Rohn, de la provincia de Guayas, manifestaba que el desarrollo sustentable es vital para los pueblos, pero si Ecuador quiere industrializarse para tener valor agregado en su producción, tiene que hacerlo bien. Dijo que la Asamblea Nacional debe ratificar este acuerdo y anticipó que su bloque votará a favor de este instrumento internacional. Con 134 asambleístas presentes en la sala, se pone en consideración ya la votación respecto del pedido de aprobación del acuerdo de país. La ratificación de este instrumento internacional, advertimos, hay unanimidad en la sala. Escuchamos los resultados. Señor operador presidente, los resultados. 134 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad el acuerdo de París, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.